El próximo domingo 13 de agosto la Comunidad Católica de la Parroquia La Divina Misericordia estará desarrollando la fiesta de San Isidro Labrador, celebración que contará con diversas actividades para la comunidad urbana y rural de San Gil. Empezaremos a las 8 de la mañana, tendremos el desfile con las carrozas de las veredas, estaremos acompañados de una papallera. A las 9 de la mañana regresamos aquí al parqueadero y se hará la venta de todos los productos que traen los campesinos, huerta fresca, alimentos frescos que traen ellos con mucho cariño, entonces se pueden vincular también para comprar. A las 10 de la mañana tendremos la Eucaristía, es una Eucaristía bastante participada, aproximadamente unas 1.600, 1.700 personas le caben a nuestro templo y bueno, las que quedan por fuera. Y hacia el mediodía el Festival Gastronómico, que es la venta de comidas que preparan los servidores de nuestra parroquia, les contamos, hay casi 100 personas colaborando en todas las comisiones de trabajo y alabamos y bendecimos a Dios por ellos, ellos preparan la gallina, la llanera, las empanadas, la lechona, también hemos dicho y el que no coma mute, sí, también tenemos mute, tenemos helados, dulces, gaseosa y hacia la 1 de la tarde tendremos ya las agrupaciones musicales, tendremos 4 agrupaciones musicales, que es como el espacio también para que los campesinos se integren, se diviertan un poquito y tendremos algunos concursos con la comunidad. Comunidades de la vereda El Cucharo, Guarigua, Volador y Ojo de Agua, hace parte de esta parroquia, la cual se ha podido construir gracias a sus peligreses. Yo llevo aquí dos años y seis meses, dos años y medio, y sí, gracias a Dios el Señor me ha dado como ese don de trabajar con fuerza, soy campesino, mis papás me enseñaron a trabajar y aquí hay que ponerle berraquera lo que se va a hacer y anteriormente estaba en Pitiguao, también me tocó hacer un templo allá, reconstruir un templo y ahora el Señor me puso esta obra mucho más grande y claro, hemos avanzado muchísimo, hemos puesto el techo, hemos puesto los vitrales, hemos hecho los frisos, los cielorrasos, la parte del retablo y ahora el piso, todo con el trabajo de la comunidad, yo siempre les he dicho no le aflojen, si uno le afloja que se cansa, pero cuando la comunidad mira que se invierte el dinero en lo que es, hay gozo, no es de a mucho, es de a poquito, pero entre todos y ahí vamos avanzando, pues es una gracia de Dios y yo les he dicho se entendió el burro con las cargas, entonces se entendió el párroco con la comunidad y no solamente de la parroquia Vina Misericordia, porque se ha la oportunidad para agradecerle también a todos los angileños y a todos los otros municipios que también nos visitan, porque vienen de otros lados a traer sus aportes, a compartir a la Eucaristía, porque esta es una obra de Dios, esta obra no es solamente para la parroquia Vina Misericordia, es para la Iglesia Diosesana, para la Iglesia Nacional, para la Iglesia Universal. Los recursos recaudados en esta jornada serán utilizados para pagar las obras de instalación del nuevo piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!